Miren el chiche que tengo acá, una linterna minera, es para ponerla acá, la pueden subir, bajar, se carga con esto, cuarto USB. Fíjense todas las cualidades que tiene este pequeño chiche, y acá prendo una, los deje locos, distinta intensidad, luz de sueño, baliza, y después tiene, miren, ven, como va cambiando, y tiene esto acá que yo lo aprieto, ahí se prende, oh, miren, sensor, sensor, la quiero pasar a otra, se apaga acá, voy a otra a la potente, aprieto acá, apago, prendo, apago, prendo. Este hermoso chichi tan compacto que debe tener 7x5 aproximadamente las medidas, de ancho, alto, y una profundidad también más o menos así, para ustedes, gente del pescador, 15.000 pesos, acá, única, en el mundo de la pesca, no la tiene nadie. ¿Dónde la van a encontrar? En Mariano Pesca, Avenida Santa Fe, 2450, local 6, de Cava de Lunes a Viernes, de 11 a 19. Y si dicen, vengo de parte de Gabriel del Pescador TV, les hago un 10% de descuento de pago contado. Los espero. Chao.